Para mí lo más importante no es vivir 10 años más a cualquier precio, es vivir con la máxima calidad de vida el tiempo que esté aquí. Y es como decir, Jolines, ¿dónde he estado metida? Todo lo que he luchado, todo lo que le he sonreído, y puedo seguir contándolo. Las miradas se comunicaban, las sonrisas eran liberadoras, y poco a poco, canción a canción, los pacientes y familiares se iban del hospital, se iban de la enfermedad, iban a su vida, a su vida sonada, a la romería de su pueblo, a la feria, a la celebración familiar, al concierto con las amigas, al bar de su barrio. Aquello sonaba a música vivida. Nosotros siempre nuestro lema es que hablar de la muerte es hablar de la vida. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma.